Hola a todos, yo soy Yona y sean bienvenidos a una nueva aventura Muy bien, el día de hoy nos encontramos en Pachacamac Porque tenemos como misión visitar las Lomas del Lugmo Para esto, primero les mencionaré como llegamos hasta aquí Primero abordamos un carro que nos dejaba en entrada de Pachacamac Y desde ese punto pueden llegar hasta este lugar con tres formas La primera es con la mototaxi, la segunda es con un colectivo y la tercera es con un micro Nosotros optamos por la más barata que es el micro En realidad no es mucha la diferencia porque los colectivos esperan a llenarse La mototaxi cobra un poquito más y el micro te cobra solamente un sol Para que sepan donde tomar e integrar estas combis Les debo mencionarles que pueden tomar al frente del banco BSP que se encuentra en ese punto Y las combis tienen franja verde y anaranjada En la parte de arriba dices y neguilla Luego se bajan a tres o cuatro cuadras de la entrada de estas Lomas Una vez que lleguen al ingreso solamente deben pagar el ticket de entrada Que está 8 soles por persona adulto En la entrada pedimos un folletito de información sobre este lugar Así que Chito le dará un pequeño resumen Dino Chito En el folleto te dice que las Lomas de Lúcumos se encuentran 34 kilómetros de Lima En el distrito de Pachacamá Los meses que se extiende todo este manto verde es a partir del mes de junio hasta noviembre En todos los cerros es aproximadamente de altura de 600 metros sobre el nivel del mar Acá hubo no más que todo los señales de pichachas Pequeños ríos también Y algunos frutos también Y bueno es tiempo de neblina Un poquito de frío Y bueno de ruedas Según lo que hemos visto en el mapa hay dos recorridos Y todo esto está señalizado con estos cartelitos Y lo podré identificar el tipo de recorrido que están haciendo por el color del cartel Acá vemos uno azul Pero más adelante seguramente vamos a ver uno celeste Que es el otro recorrido Ok amigos seguimos caminando en esta ruta de las Lomas de Lúcumos Y hemos pasado la zona de Caracoles y Amancaes O bueno estamos justamente en esta zona Algo que mencionar es que en la entrada también pueden contratar un guía Para que puedan hacer este recorrido Y que les voy explicando sobre este ecosistema que existe aquí El costo está a 40 soles Nosotros no optamos por el servicio porque no encontramos un grupo Y nos parece un poquito caro pagar dentro de los dos Así que lo estamos haciendo por nuestra cuenta Algo curioso que hemos comprado es esta agüita de aquí Es agua de mesa Para poder hidratarnos Pero lo curioso es que no tiene un envase de plástico convencional Sino que es ¿Cómo se ve? Una bolsita Algo sellado Y simula la cañita Está a 50 céntimos Y lo pueden encontrar en la tienda más Que está ahí en el paradero Para tomar el carro O el micro Hacia aquí Y lo pueden encontrar en la tienda más Y lo pueden encontrar en la tienda más y lo puede descubrir Y lo que digamos bien amigos seguimos en la ruta de las lomas del lucmo algo que mencionar es que ahorita el piso está muy resbaladizo debido al barro que se forma aquí y es normal ya que en estas temporadas es época de lluvias y la recomendación que tengo que decirles ahorita es que traten de traer unos zapatos con cocada para que puedan sujetarse bien firme ante este tipo de suelo no como el lechito así mismo hay mucha neblina alrededor así que tengan un poquito de precaución al momento de caminar por lo mismo que se pueden resbalar y caer bien amigos dentro de este circuito de las lomas del lucmo podemos encontrar varios puntos importantes una de ellas ya hemos pasado varias pero una de ellas es esta piedra que es la piedra cóncava y se le dice así por la forma miren acá hay como un hueco puedo entrar y se escucha mi equipo ¿Qué pasa Chito? me pareció una campana Chito, una araña ¡Ah! Bien amigos, seguimos caminando y ahora nos encontramos en otro punto que le dicen la mina artesanal. Aparentemente es como una especie de cueva muy angosta en donde tú puedes cruzar y salir a unos pasos más acá nada más. Esa es la cueva que estoy tratando de lograr con mi celular, pero no veo el final y es muy angosto y como si con los pies de barro voy a terminar todo sucio. Bueno, este es el que yo quise intentar, pero aparte también hay uno arriba donde está Chito. Chito ya lo vio y dice que sí se puede. Ok amigos, esta huevita sí está más caminable, no sé si se saca esa palabra, pero bueno, sí podemos salir de aquí. Chito, cuidado. Ah, este gusto más angosto. Ok, saliendo de la mina podrán ver este cartelito, que es camino a los guardianes hacia la derecha y camino a los lúcumos está por a la izquierda. Así que vamos a ir por la derecha. Bien amigos, ya estamos casi casi en la cima de estas lomas. Algo que mencioné es que también la chiza es zona de camping, por si es que ustedes desean hacer esta actividad. No sé en realidad cómo es porque nos tomamos otro camino, pero ahí está el dato. Otro dato que comentar es que ustedes también pueden hacer rappel. Acá chizan unas rocas inmensas que ya lo veremos más adelante, es donde ahí se hace esta actividad. Llegamos a un punto donde no hay señalización, pero creo yo que tenemos que subir un poquito, ya que ahí existe un mirador o algo por el estilo. Como pueden ver está todo muy nublado, así que no puedo ver qué hay adelante, pero ya mientras nos vayamos acercando, veremos si nuestro instinto no nos falla. Y efectivamente, no nos equivocamos, aquí está la vista panorámica, pero el día de hoy no es tan panorámica, dado que hay mucha neblina. Igual les voy a enseñar la vista panorámica que tenemos, y quizás si encuentro alguna imagen o algún video para comparar cómo es esto sin neblina, se los mostraré. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, ya estamos en el camino de bajada, estamos regresando al inicio, pero este camino también tiene algunos atractivos que ver. Uno de ellos es el que tengo al frente de mí en estos momentos, cuyo nombre es el Farallón. Solamente mencionar que creo yo que es aquí el punto donde hacen el rappel, porque la roca se presta para eso. Como les dije, ese carrito lo confirman, acá se puede hacer rappel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya estamos casi finalizando esta aventura, este recorrido por Lomas del Lukumo. Lo que puede ver atrás mío es el muro de Lukumo, ya estamos viendo también en el pueblito, ya se está aclareciendo un poquito más este ambiente. Ya hay poca neblina. Algo que mencionar es que en realidad sí se ve muy verdoso, es muy bonito este lugar. Lamentablemente cuando subimos arriba hay mucha neblina, haciendo que no podamos ver con claridad los diferentes puntos que habían en el largo de todo el camino. Igual se les he enseñado un poquito, quizás un poquito de cerca, pero si ustedes tienen la suerte de ir visitar este lugar en esta temporada, que es la temporada donde se ve más verdoso y no hay mucha neblina, entonces van a tomarse unas fotos muy espectaculares. Porque desde arriba, si bien es cierto no lo puede ver bien por la neblina, pero les aseguro que les va a salir una foto muy buena. Bien amigos, desde aquí ya tenemos una vista panorámica de la ciudad, de la entrada y en sí el inicio, el recorrido a este circuito de la Loma del Lukumo. Que básicamente para que tengan una idea, está ahí a la entrada, en las casitas verdes. Si es que ustedes vienen con auto en particular, también tienen estacionamiento. Luego comienzan por ese camino de ahí y van subiendo y al final dan la vuelta y vienen por aquí y terminan por allá. Luego quisieran conocer más sobre estas lomas y de este camino, así que ahí podrían visitar el otro camino alternativo, un poquito más largo, para que puedan conocer más de estas lomas. Nada, ya estamos terminando estas aventuras, así que les daré la despedida cuando lleguemos abajo. Si es que no nos encontramos con nada más. Bien amigos, estamos ya en el último punto, creo yo que vamos a ver en ese recorrido, que son pinturas rupestres y un sapo. El sapo lo vamos a ver ya cuando nos estamos dirigiendo a la salida, es como que lo tienes que ver con perspectiva porque tienes que alejarte un poquito. Y la pintura rupestre, bueno, vemos algunas manchas blancas y de colores, según le hemos sapeado a un guía que estaba aquí. Nos comentaba que esta pintura se fue degradando ya que las personas que venían aquí anteriormente le tomaban foto con flash y esto iba deteriorando esta pintura. Entonces lo que vemos aquí es la boca del sapo, ya lo veremos más a detalle cuando estemos por allá bajando. Así que creo que esto fue el recorrido de Lomas de Lucumo. Chito dirá su comentario final de qué es lo que le pareció este recorrido. Va bonito, aparte lo verdoso. El camino sí también era su dibujada, va bien lo que tenía que traer otras zapatillas. Y por lo demás es un bonito recorrido para ver la naturaleza y a ver, bueno, si es que logra saber algunos animales, ¿no? Y algunos puntos turísticos que eran como las rocas o las formas de las rocas, ¿no? Tienes razón porque este lugar está simplemente a pocas horas de la ciudad de Lima, así que si ustedes viven en esta ciudad es muy fácil llegar aquí. Es como para pasar un fin de semana o un día agradable rodeado de la naturaleza, aunque un poquito nublado. Pero en fin, es para distraerse, ¿no? Es un recorrido que te podría tomar de 3 a 4 horas. Nosotros lo estás tomando 4 horas porque nos paramos en los puntos para grabar, para conversar o para más o menos ver lo que hay ahí. Asimismo, yo considero que es más recomendado venir en grupo y contratar un guía para que puedan aprender un poquito más sobre la naturaleza, la fauna, la flora en este lugar. Nosotros no lo hicimos por temas económicos porque no encontramos un grupo que quería unirse o hacer una manchita para que nos costara más barato. La mayoría que, bueno, cuando llegamos la mayoría iba por su cuenta, iba en parejas o en grupitos de 3 pero sin guía. Y bueno, sin nada más que decirles, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden de regalarme un pulgar arriba. Suscribirse si les gusta este tipo de contenido. Y si ya están suscritos, activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video nuevo. Y nada, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Aventura! Y como les dije, ahí está el sapo. ¡Estás bien! Y si. Tenemos unacla de compagás de